La que canta muy bonito La que canta muy bonito No me encuentro cuando por ti me llegas a morir. No me devolveré de tu amor. No me envío de tu amor. No me envío de tu amor. No me envío de tu amor. Trébolet, donde está el trébolet, yo te encuentro, trébolet, trébolet, sabrá lo que es tu amor Siento aquel río de aguas vaciles en que montaña toda la sesión Aunque se esconda para mis ojos, yo con tu caja tendré que dar Trébolet, donde está el gris brujo, trébolet, yo con cinco, trébolet, a vivir mejor Trébolet, donde está el trébolet, que está el trébolet, trébolet, sabrá lo que es tu amor Trébolet, donde está el trébolet, que 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 está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!